La tradicional empresa galletera del norte aperturó un punto de venta navideño. En el local se podrá degustar de panetones y galletas representativas de esta festividad. Con una tradicional marinera se dio por iniciada la campaña navideña 2022 de Galletera del Norte. La tradicional empresa norteña aprovechó el lanzamiento para dar por aperturado un nuevo punto de venta de sus productos, ubicado en avenida Tupac Amaru 1061. Como parte de esta inauguración estamos aperturando este punto de venta, un punto de venta adicional a los que ya existen en los mercados o en los autoservicios, donde los trujillanos van a poder acceder a la degustación y a poder comprar toda nuestra variedad de productos. Tenemos los panetones tradicionales de bolsa, el panetón de caja de 900 gramos, nuestro panetón poesía, que es nuestro panetón de chocolate, y un panetón de kilo y medio, que es el que pueden observar por acá, que es un panetón único en el mercado, que es un panetón premium, que lo preparamos con nuestros mejores ingredientes. GN como todos los años llevará ayuda social. En esta oportunidad serán 30 los lugares escogidos a visitar para regalar un momento de alegría. Esta campaña va dirigida a vasos de leche, comedores populares o sectores vulnerables. Para ser uno de los beneficiados se tiene que enviar una carta a la planta de la empresa ubicada en Avenida Teodoro Valcárcel 950. En realidad las personas que quieren tener sus donaciones necesitan enviar una carta a Galletera del Norte y nosotros vamos a leer estas cartas y vamos a elegir a 30 puntos. Si otras empresas se quieren unir, en realidad nosotros tenemos las puertas abiertas para compartir. No, ese es nuestro fundamento, nuestra filosofía, compartir lo mejor que tenemos. Sumándose sus conocidos panetones, Galletera del Norte suma este año la presentación de 900 gramos del panetón poesía, el cual contiene chispas de chocolate. Asimismo se viene impulsando las galletas San Jorge con figuras alusivas a las fiestas navideñas. Bueno, ya hemos pensado el año pasado, pero estamos dando un poco más de empuje. Son galletas especiales con figuras navideñas, con las figuras tradicionales, con el árbol de Navidad, con el Papa Noel, con el reno, que son para compartir justamente en estas fechas. En este punto de venta, ubicado en Avenida Tupac Amaru 1061, se podrá degustar de las variedades de productos que Galletera del Norte ofrece al público, con la calidad que garantiza desde hace casi 50 años.